Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo rápido accedí, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pide un zipi, 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 zipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor En los culos al p*** le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Sólo tienes una carnata Tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Sólo tienes una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more La canción de las olas Concédame esta pieza mi señora Venga como esto me usted te enamora Te veo sola Bailando mi canción La canción de las olas Concédame esta pieza mi señora Venga como esto me usted te enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo me avisas que yo voy La fórmula Hoy sí, tú saliste lista para mí Sólo tienes una carnata Tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Sólo tienes una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more Te toma pa' que te enamore More, more Te toma pa' que te enamore More, more Te toma pa' que te enamore Moré, moré Sí, Diddy Oye, esta es la fórmula, oí Róme Urba La fórmula Directamente desde la isla de entretenimiento Jody Boy Yeah, right now